Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión virtual sobre educación en ciudadanía y seguridad en línea. Estamos muy contentos de que todos ustedes estén con nosotros. Mi nombre es Margarita Abella, los saludo desde Sao Paulo, Brasil. Hago parte del equipo de educación a usuarios en seguridad en línea en Google y nos emociona muchísimo estar con ustedes y poder llevar a toda Hispanoamérica todo este contenido, especialmente aquí a México. Bueno, estamos viendo casi cuatro mil personas conectadas, más de cuatro mil personas conectadas. Estamos con personas desde Hidalgo, Morelos, Puebla, Aguascalientes, Querétaro. Estamos súper emocionados. Incluso vemos gente conectada desde Ecuador, Argentina, Guatemala. Bueno, en fin, esto es interminable. De verdad, estamos muy contentos. Muchísimas gracias por conectarse. Antes de comenzar, quiero darles una recomendación. A todas las personas, bueno, como les decía al principio, tenemos muchas personas interesadas, muchos educadores interesados. Y el día de ayer tuvimos que hacer un corte en el registro. Pero no se preocupen. La idea es que todas las personas que se registraron antes de las siete de la noche del día de ayer van a recibir su constancia. Efectivamente, van a recibir su constancia a la participación de este de esta capacitación. Y las personas que no se alcanzaron a registrar, pero que igual nos acompañan, vamos a dejar abierto un link en la descripción del video, en donde ustedes van a poder ingresar, van a poder llenar sus datos, toda la información. Y hasta el diecisiete de julio tienen para llenar toda esa información y recibir su constancia. Como les decía, hay muchas personas muy interesadas. Así que les pedimos paciencia. Por tantas vamos a irles enviando la constancia. Entonces, todos van a recibir su constancia. Pero lo más importante es que están conectados, que están interesados en este tema. Gracias por tomarse el tiempo y el interés. Porque si bien estamos en una situación difícil, pasando por momentos desafiantes, estamos conectados cada vez más. Entonces, seguridad en línea y todos estos temas de ciudadanía digital son muy, muy importantes. Así que muchísimas gracias. Para nosotros como adultos es importante saber cómo cuidarnos en internet, más para nuestros estudiantes, más para ellos. Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes aprendan a utilizar este plan de estudios que vamos a ver con todos sus alumnos y que les ayuden a navegar por internet de una manera mucho más segura y responsable. Eso es lo más importante. Antes de comenzar, quiero contarles por qué estamos aquí y quienes nos acompañan. Entonces, esta capacitación hace parte de un proyecto que iniciamos hace unos meses atrás en conjunto con la coordinación general Aprende.mx de la Secretaría de Educación y Robotics Google México. Y por esta razón, y pues digamos que por toda esta difícil situación, tuvimos que reinventarnos y decidimos darle un giro a esta implementación de este proyecto. Por eso estamos llegando a muchos de ustedes a través de estas plataformas y la idea es compartir esta valiosa información con todos ustedes. Entonces, así que nos acompañan Guadalupe Alferes, directora de formación y recursos educativos digitales de la coordinación general Aprende.mx. Y por otra parte, Robotics, como les contaba, que es una organización aliada de Google que impulsa y fomenta la educación tecnológica en la población escolar. En esta oportunidad, ellos nos van a acompañar y van a liderar esta sesión y para ello nos acompaña Roberto San Martín, el CEO de Robotics, e Ignacio Salazar, responsable de servicios educativos de Robotics. Quiero, antes de comenzar, darle la palabra a Guadalupe, quien nos quiere brindar unas cortas palabras de bienvenida en nombre de la coordinación general Aprende.mx. Guadalupe, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Margarita. Buenos días a las más de 5.000 personas que nos están acompañando el día de hoy a esta capacitación impartida por Google México y Robotics, gracias a las posibilidades que nos brinda la tecnología. Desde la Secretaría de Educación Pública, a través de la coordinación general Aprende, les damos la más cordial bienvenida a maestras, maestros y a toda la comunidad educativa que nos acompaña a esta capacitación virtual en la que hablaremos sobre las herramientas de seguridad en línea que nos brinda el programa Cgenial en Internet de Google y Robotics. En la SEP estamos impulsando acciones de capacitación para ustedes, maestros y maestras, para que incorporen las tecnologías de información TICS a los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto para potenciar su uso dentro de las aulas, como para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan las competencias para sacar el máximo provecho en esta sociedad del conocimiento, pero que lo hagan con responsabilidad, con autocuidado y en un contexto de seguridad. En la SEP sabemos que la incorporación de la tecnología a la educación es un instrumento fundamental, pero no suficiente. Las maestras y los maestros son el factor clave y el más importante del sistema educativo nacional. Es por ello que nuestras acciones de formación se están enfocando a darles elementos para que puedan incorporar a su práctica docente estos modelos pedagógicos mediados por la tecnología. Uno de los ejes fundamentales de la agenda digital educativa impulsada por esta administración es el de la formación docente, actualización y certificación profesional en habilidades, saberes y competencias digitales. Es así que la Coordinación General Aprende, junto con nuestro muy importante aliado Google México y Robotics, hemos preparado esta sección virtual para presentar el programa de Sé Genial en Internet. Este programa les brindará herramientas y métodos necesarios para desarrollar ciudadanía digital de una manera en que promovamos el liderazgo y que sea proactiva en niños, niñas, jóvenes de México y del mundo frente a los retos del siglo XXI. Nuestra tarea apenas comienza y nos compromete a seguir trabajando en iniciativas para atender a la comunidad docente con ofertas pertinentes que respondan a los retos de la actualidad, entre ellos los que mencionó Margarita. Esperemos que esta jornada sea de mucho provecho y vayamos ya a aprender cómo ser genial en Internet. Bienvenidos y bienvenidas. Genial, muchísimas gracias Guadalupe. Sí, en realidad esto es muy importante y la verdad es que sabemos que todos ustedes están muy ansiosos por esta información y muy seguramente al final van a tener algunas preguntas. Por lo que. Gracias. 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 Es fundamental que los niños tengan una experiencia segura y responsable en la web y que no se obstaculice digamos este potencial que tiene la tecnología no se trata de restringir el uso se trata es de acompañarlos y que realmente sean responsables y tengan una experiencia mucho más segura lo que creemos desde Google es que debemos capacitar a estos niños debemos darles pautas para que sean ciudadanos digitales seguros y responsables y pero pues claro esto no es algo que puedan resolver ellos solos hay incluso algunos que piensan que esto es un tema de casa que esto es un tema que se trata en casa porque al final es allí en donde adquieren los dispositivos es el papá y la mamá quienes deciden darle los dispositivos y por otro lado los padres piensan o opinan que es un tema del colegio porque es allí donde comienza el bullying donde comienzan estos problemas entonces digamos que no es de un lado o del otro no es de un bando de otro es una conversación de tres y desde Google precisamente lo que quisimos fue dar herramientas que que le permitan a los educadores hablar abiertamente sobre estos temas entonces en alianza con expertos en con organizaciones reconocidas internacionalmente que en temas de educación digital en temas como muy claves en esto creamos el programa de ser genial en internet un plan que tiene un plan de estudios algo bien importante son herramientas que tienen a su disposición y que ustedes como educadores pueden descargar son cinco temáticas que les brindan a los a a ustedes estas herramientas y métodos necesarios para utilizar todas estas actividades al interior de las aulas y hablar abiertamente sobre qué es ser ciudadano digital responsable que es la seguridad en línea entonces básicamente el objetivo de esta cartilla o de este material es empoderar a los jóvenes para que hagan uso de esta tecnología y de una manera segura y responsable las lecciones están presentadas idealmente para estudiantes de tercero a sexto grado es decir entre los siete y doce años pero el plan de estudios ha resultado útil también para niños más grandes como educadores sabemos que digamos se presentan situaciones más diferentes no para niños más grandes como el ciberacoso el grooming entonces realmente es una cartilla es un material muy orgánico que se puede utilizar de diferentes formas trata cinco temas principales ser inteligente en internet cómo compartir con cuidado qué cosas compartir con quién compartirlas las configuraciones que debemos tener presente mantenerse alerta el segundo tema cómo no caer en trampas tanto en desinformación como en riesgos como por ejemplo el phishing o este tipo de cosas que suceden en la red mantenerse seguro es decir cómo proteger su información y ser amable como digamos que este tema ya entra más en ciudadanía digital y en cómo en cómo utilizar la tecnología de manera responsable ser amable en internet y ser valiente cómo bloquear a una persona qué cosas hacer cuando estas situaciones se presentan entonces básicamente esos son los cinco temas y quisiera presentar ahora sí a ignacio salazar para que nos presente uno a uno los temas y que nos cuente un poco cómo se desarrolla todo este material en el aula ignacio el micrófono es tuyo muchísimas gracias margarita y gracias a todos por estar presentes en esta en esta charla en esta capacitación en donde vamos a hablar cómo llevar a nuestras aulas estas herramientas para platicar con nuestros alumnos sobre seguridad en línea y ciudadanía digital y precisamente esta cartilla que nos comentaba ahora margarita es una cartilla que ustedes tienen disponible en un momento les vamos a compartir dónde pueden encontrar todos estos materiales que vamos a platicar el día de hoy y estos materiales de esta cartilla que pueden encontrarlo en en formato digital yo aquí tengo ahora una una versión impresa para que ustedes puedan ver los materiales que vamos a platicar el día de hoy todo lo que les voy a contar sobre cómo hablar de ciudadanía digital y seguridad en línea con nuestros alumnos y estos cinco grandes pilares pues bueno están disponibles para todos ustedes gracias a google y pues bueno vamos a hablar de precisamente una introducción sobre cómo podemos tocar estos cinco grandes temas estos cinco pilares que son parte del programa de ser genial en internet y el primero de ellos es cómo ser inteligente cómo podemos comportarnos de manera inteligente en internet cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos nuestros hijos incluso se comporten de una manera inteligente y bueno qué significa esto de ser inteligente en internet pues tiene que ver con compartir cosas con cuidado seguramente alguno de nosotros los que estamos presente ahora en esta charla probablemente hayamos compartido algo en internet una fotografía un comentario un video y tal vez después nos arrepentimos de haberlo compartido porque no lo hicimos de la forma más asertiva o porque probablemente herimos la privacidad o susceptibilidad de alguien y pues bueno esas cosas debemos contemplarlas cuando estamos creando contenidos en internet y pues bueno estamos también compartiendo información que puede ser sensible entonces en esta en estas lecciones dentro de ser genial en internet dentro de cómo ser inteligente cómo compartir con cuidado existen siete grandes actividades cada una de estas actividades está diseñada para que nosotros podamos como docentes utilizarlas en el aula y algo que es muy importante es que no necesariamente tienen que ser actividades seriadas yo puedo utilizar a lo mejor la actividad 4 y después la actividad 2 en fin como pueden ver ustedes ahora el tema de las actividades pues nos hablan de temas que podemos compartir con nuestros alumnos para comunicarnos responsablemente y la importancia de tener cuidado al compartir nuestra información y pues bueno podemos darles tips sugerencias a nuestros alumnos y alumnas de cómo ser inteligentes y cómo compartir con cuidado por ejemplo hacernos o reflexionar respecto de si algo no está bien decirlo en persona o yo considero que no se lo diría a alguien en persona probablemente publicarlo tampoco sea una una buena idea el internet también nos da una falsa sensación de estar en modo incógnito de que la gente no sepa quién soy en realidad es una falsa sensación porque pues es importante que nosotros consideremos que que como personas no sólo estamos compartiendo sino también estamos en una comunidad en donde muchísimas personas están presentes y bueno algunas de las preguntas que nos podemos hacer junto con nuestros alumnos es para ser inteligente con quien queremos compartir nuestra información es muy importante que cuando nosotros estamos compartiendo ya sea en una red social o estamos en un grupo donde están más personas debemos estar tener presente quiénes son esas personas que van a ver lo que yo estoy compartiendo sea un mensaje sea una foto sea un vídeo y si yo quiero que esas personas vean o quién quiero que que vea la información que yo estoy compartiendo muchas de las herramientas digitales con las que nos encontramos hoy en día correos electrónicos redes sociales plataformas de comunicación tienen diferentes configuraciones de privacidad en donde yo puedo seleccionar qué información es visible para mi perfil quién quiero que vea esa información si sólo mis amigos y cualquier persona quién quiero que me publique a mí por ejemplo todas estas configuraciones de privacidad están disponibles en la gran mayoría de las plataformas que utilizamos para comunicarnos en internet y es muy importante que consideremos con quién compartir esta información y por otro lado margarita hace rato nos comentaba sobre estos nativos digitales estos niños adolescentes que ya nacieron con la tecnología y probablemente no hay no tengan una diferencia tan clara como por ejemplo nosotros que transitamos hacia la era digital sobre la diferencia entre la información pública y la información privada es muy importante que podamos hablar con nuestros alumnos y alumnas esta diferencia de qué es una información pública y qué es una información privada porque a lo mejor por ejemplo cuando yo estoy compartiendo en una red social solo con mis amigos puedo creer que eso es algo privado pero al yo compartir un contenido en línea eso se vuelve público inmediatamente aun cuando yo tenga configuraciones de privacidad entonces es muy importante que veamos esta diferencia entre qué es público que es privado y también respetar la privacidad de terceras personas cuando yo estoy compartiendo una foto probablemente con mis amigos por ejemplo tengo que pensar si esas personas quisieran que yo publique una foto en donde ellos están presentes debo de tener cuidado con esas cosas no entonces la información pública y privada es algo que podemos platicar con nuestros alumnos y como una tercera idea es pensar antes de compartir sobre todo cuando se trata de información sensible por ejemplo números de teléfono mi dirección de la casa o donde trabajo o donde voy a la escuela contraseñas sobre todo es muy importante no compartir contraseñas de nuestras redes sociales de nuestro correo electrónico y bueno uno podría pensar que es obvio que no hay que compartir información sensible sin embargo a veces tenemos prácticas que no son tan adecuadas por ejemplo seguramente alguno de ustedes ha visto alguna persona que vende un artículo en línea y pone su teléfono para mayor información o que lo puedes recoger en tal dirección esa información al volverse pública ya es información sensible que podría traernos consecuencias negativas y es importante que consideremos no compartir información sensible o hacerlo de manera adecuada y bueno todo esto para pensar que nosotros al convivir en internet somos creadores de contenido y esto que significa que cualquier cosa que nosotros hacemos y estamos compartiendo en internet se vuelve de dominio público y nosotros creamos ese contenido por eso es muy importante que cualquier mensaje que nuestros alumnos estén dando en internet sea un mensaje a través de una fotografía de un post en alguna publicación en una red social o en un grupo de compañeros pues bueno al estar creando estos contenidos es importante tener claro que debemos de tener bien claros los mensajes que estamos dando porque estos mensajes pueden malinterpretarse si yo pongo una fotografía en una situación que es que se puede interpretar pues bueno hemos sabido también de muchos casos de famosos o de incluso gente como nosotros que pues compartimos una fotografía y después se convierte en algo viral y no está en nuestras manos pues bueno es importante que consideremos que siempre nosotros somos creadores de contenido y por lo tanto creamos rastros digitales por lo que se conoce como rastros digitales esto es todas las cosas que nosotros compartimos en internet pues se quedan ahí es muy probable que sean contenidos que sean fáciles de encontrar fotografías videos comentarios en lugares que frecuentamos por ejemplo además de que son fáciles de encontrar seguramente alguien habrá visto alguna fotografía que publicó hace muchos años y ahora ya no le gusta tanto esa fotografía pues bueno además esos contenidos se pueden volver virales y es importante que nosotros consideremos que cuando publicamos cosas dejamos estos rastros digitales y es importante que estemos actualizando constantemente nuestras redes sociales correos electrónicos etcétera y bueno ahora ustedes se preguntarán y cómo puedo tener este tipo de conversaciones con mis alumnos precisamente esta cartilla de se generen en internet con estas actividades son actividades específicas para que puedan tener este tipo de conversaciones con con sus alumnos y estas actividades que ustedes pueden ver tienen una estructura de lecciones donde hay objetivos específicos que buscamos que los estudiantes cumplan y la descripción de una actividad que nos ayude a hablar sobre este tema por ejemplo en esta actividad como la que tenemos acá en la cartilla que es la actividad número 4 vamos a hablar sobre cómo analizamos situaciones para debatir con nuestros alumnos y alumnas qué es lo que podríamos hacer para hablar en términos de privacidad por ejemplo aquí en la en la pantalla ustedes pueden ver algunos ejemplos de situaciones que podemos trabajar con nuestros alumnos y estas situaciones están dentro de la cartilla a la cual ustedes tienen acceso y podemos hablar junto con nuestros alumnos ya sea en equipos en grupos de manera general en todo el aula hablar de estas situaciones por ejemplo preguntarnos qué deberíamos de hacer si a una chica de tu escuela le pica algún insecto y tiene una rara erupción y no quiere que nadie se entere yo me podría preguntar otras personas tienen derecho a saberlo porque yo podría tomar una foto y publicárselo a alguien más te gustaría que a ti te hicieran eso no eres la persona indicada para contar que eso le pasó bueno son algunas de las temas o preguntas que nos podemos hacer para que nuestros alumnos reflexionen sobre cómo ser inteligentes en internet el segundo gran pilar habla de cómo estar alerta en internet cómo ser alerta sobre todo porque el internet como nos mencionaba margarita al principio es una herramienta muy poderosa en donde podemos encontrar cosas increíbles cosas geniales pero también es una herramienta que puede traernos peligros y sobre todo también para nuestros alumnos cuando son más pequeños nos mencionaba que en este estudio que hizo google alumnos de 9 años y seguramente más pequeños pues ya están ya tienen acceso al internet y son susceptibles de caer en trampas de peligros no sólo de ciberbullying por ejemplo sino también peligros mucho más grandes y es importante que enseñemos a nuestros a nuestros alumnos cómo no caer en trampas cómo descubrir o entender la diferencia entre algo que es falso en internet y algo que es real y sobre todo un tema del que vamos a hablar ahora que es el phishing o el robo de identidad o el robo de información personal dentro de este segundo pilar existen seis actividades en donde podemos hablar con nuestros alumnos les decía les mencionaba hace ratito cada una de estas actividades que ustedes pueden incorporar dentro del aula en cualquier materia en cualquier situación dentro del aula incluso ahora en esta modalidad que nos encontramos de formato digital para hacer que nuestros alumnos piensen cómo no caer en estas trampas hablarles de por ejemplo qué son los bots que nos pueden estar robando información hablarles de cuál es la diferencia entre algo real y algo falso en internet y bueno que conozcan las señales ante una posible estafa por ejemplo y que esto les ayude a identificarlo por ejemplo alguna de las consignas o alguna de las ideas que les podemos hablar es si encuentras algún correo electrónico o algún anuncio que es así muy muy evidente que tiene frases como has ganado millones de pesos o conseguisto esto completamente gratis sin hacer absolutamente nada cosas que pueden parecer muy 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 buenas para ser verdad probablemente no lo sean y probablemente puedan ser el principio de una estafa siempre hay que pensar de manera crítica lo que estamos viendo sobre todo por ejemplo cuando nuestros pequeños ahora tienen acceso a muchísimos juegos en internet que tienen anuncios y publicaciones que pueden ser resultado de alguna de alguna estafa pues es importante que nosotros les podamos decir que este tipo de cosas son señales para poder identificarlas cómo podemos identificar o diferenciar entre algo que es falso y algo que es verdadero pues bueno como lo podemos como lo hacemos en la medida real todos los días tomamos decisiones sobre lo que creemos que es real o no es real y estamos bombardeados de muchísima información y a veces no nos damos cuenta de que es cierto que no es cierto entonces es muy importante que podamos tener algunas herramientas es muy 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 específicas para identificar lo que es falso y verdadero por ejemplo ahora son muy famosas las noticias falsas o las fake news que desafortunadamente por ejemplo méxico es uno de los países más susceptibles a las fake news nosotros podemos identificar señales para establecer si son noticias falsas qué tipo de señales podemos identificar por ejemplo en esta imagen que les muestro ahora algunos de ustedes a lo mejor se ha encontrado este tipo de imágenes en internet o antes en las revistas o en los periódicos en donde eran estos juegos de diferenciar este dos imágenes y ver cuáles son sus qué diferencias hay entre estas imágenes por ejemplo no entonces hacíamos este ejercicio de poder identificar cuáles son los elementos que hacen diferentes de las dos fotografías pues bueno ese ese nivel de análisis es importante que también lo hagamos cuando estamos en internet por ejemplo cuando vemos una noticia que no estamos muy seguros si es real o si es falsa podemos ver algunas tipas pistas como por ejemplo qué tipo de letra utiliza regularmente las noticias utilizan una un tipo de letra un poco más formal un poco más serio si nosotros vemos que tienen textos o letras que no son muy comunes dentro de una noticia formal pues bueno ahí puede ser un motivo de alerta por otro lado por ejemplo diferenciar entre la fotografía y el título o el contenido si la fotografía no tiene nada que ver con lo que viene en el título por ejemplo nos muestran se descubre una vacuna para una enfermedad y tiene la fotografía de un elefante a lo mejor eso como que no tiene mucho sentido y regularmente ese tipo de cosas son pues noticias falsas no entonces siempre es importante que estemos así como lo hacemos con la comparación de las fotografías pues estemos alertas y estemos pendientes de cómo identificar esta información y por otro lado además de identificar información falsa también debemos tener en cuenta que en internet existen varios peligros sobre todo para nuestros pequeños y uno de ellos es el phishing o lo que se conoce como ingeniería social y es precisamente esta idea phishing viene de la palabra en inglés que es pescar que significa pescar y hace alusión por ejemplo cuando personas que quieren robar nuestra información o nuestra identidad lanzan como si fuera una pesca cebos para que nosotros caigamos y nosotros mismos les demos nuestra información no es necesariamente que sea un hacker que hizo una programación así súper elevada para poder robar nuestra información muchas veces nosotros mismos damos nuestra información sin darnos cuenta entonces es importante que también podamos identificar por ejemplo aquí hay algunas imágenes que pudieran ser muy comunes para nuestros alumnos algunos correos electrónicos en donde quien no ha recibido un correo electrónico donde nos dicen que nos hemos ganado millones de pesos y que gracias al rey de algún país extraño que nos donó esos millones de pesos no o cuando estamos viendo algún vídeo y nos aparece una una pantalla extra que nos dice que te has ganado algo o que se detectó un virus y ese virus tienes que automáticamente rapidísimo ya ahorita desinfectarlo no por ejemplo ningún software que esté en línea tiene la capacidad de detectarnos de manera automática los virus entonces si nosotros estamos en una página de internet y nos salen este tipo de información probablemente es una información falsa entonces bueno algunas de las de las recomendaciones y situaciones para estar alerta que podemos compartir con nuestros alumnos son como estos que les mencionaba no recibiste un email de un remitente desconocido alguien que no conoces probablemente incluso que está en otro idioma o alguien te pidió tus datos personales de manera urgente para solucionar algo ya ahorita o una oferta que parece demasiado buena para ser verdad son alertas de que probablemente algo no esté tan bien y bueno como les decía al igual que en ser inteligente estar alerta tiene estas actividades por ejemplo aquí les muestro una de cómo no morder el anzuelo y estas actividades tienen estos objetivos y la descripción de esta actividad de cómo podemos hacerlo en este caso por ejemplo de cómo morder el anzuelo cómo no morder el anzuelo podemos dividir en diferentes grupos analizar los ejemplos que se ponen a continuación que ellos reflexionen si es algo real o si es falso y que nos digan por qué es real o por qué es falso me gustaría ahora hacer un ejercicio con todos ustedes que nos acompañan el día de hoy y que podamos ver este tipo de ejemplos para nosotros poder identificar si algo es verdadero o es falso aquí les pongo un ejemplo vamos a ver qué datos nos pueden decir si es algo verdadero o es falso de un correo electrónico de una membresía que yo sé que estoy inscrito a esta plataforma que se llama Old Cinemas es un ejemplo y me dicen que información importante acerca de mi suscripción Old Cinemas deseo agradecerte por haber elegido nuestra suscripción te escribimos para recordarte que tu suscripción de 12 meses está por finalizar y esperamos hayas disfrutado un año de nuestras películas como recompensa por ser un miembro leal te actualizaremos tu suscripción a Premium sin costo adicional verifica y actualiza tus detalles en línea para asegurarte de recibir todos los beneficios ¿ustedes qué creen? ¿esto es real o es falso? ¿qué podemos, qué herramientas podemos tener para saber si esto es real? ¿o es falso? y bueno, antes de dar la respuesta vamos a ver algunas de las herramientas hace ratito mencionaba que si algo es demasiado bueno para ser verdad podría ser un motivo de alerta uno creería, por ejemplo, que una recompensa por una suscripción Premium podría ser algo muy bueno para ser verdad ese puede ser un motivo para identificarlo sin embargo, en este ejemplo en ningún momento me están pidiendo ningún tipo de información personal si ustedes ven, no me están pidiendo mi correo electrónico ni mi contraseña, ni por ejemplo, mi cuenta del banco para poderme dar la suscripción ellos ya tienen mi información porque yo estoy inscrito en Old Cinemas en este ejemplo entonces, eso es una alerta de algo que puede ser real si no me están pidiendo ningún tipo de información y no me están diciendo que realice una acción para darles mi información probablemente sea algo real y otro elemento muy importante dentro de la seguridad en Internet que es una técnica que podemos identificar es cuando ustedes ven la URL o la página de Internet que aparece hasta arriba de nuestros navegadores de hecho lo pueden ver ahora en su navegadora en YouTube ustedes ven que al principio de la URL de la dirección electrónica aparece un candadito y ese candadito significa que la página en la que yo me encuentro es un elemento de seguridad que ha sido revisada esa seguridad y además existen estas letras que dicen HTTPS diagonal o HTTPS dos puntos eso significa que también es una dirección segura este tipo de elementos si yo los combino podemos identificar si esta información es real o es falsa en caso de este ejemplo es algo real ahora vamos a ver otro ejemplo en donde podemos tenerlo muchísimo más claro aquí vemos una pantalla que parece como el inicio de para ingresar a una a un correo electrónico por ahí me dice que pongan mi correo electrónico mi contraseña y el botón dice acceder y ver archivo ahí puede ser un motivo de alerta para decir bueno porque si estoy poniendo mi correo electrónico mi contraseña en una página para ver para entrar a mi correo me dice que acceda a un archivo como que eso no tiene sentido por otro lado acá arriba podemos ver que tenemos un signo de alerta en donde nos menciona que por ejemplo no tenemos el candado no tenemos estas letras HTTPS no no hay imágenes como que todo está muy extraño en esta información y si alguno de ustedes ya lo adivinó este ejemplo es falso y bueno ustedes pueden ustedes pueden ver muchos más ejemplos no solo este esta es una actividad que quería mostrarles el día de hoy pero existen muchísimas más actividades en nuestra cartilla y viene toda la descripción de esta actividad y bueno así hablamos de cómo estar alerta y ahora vamos a hablar de cómo estar seguros en internet este es nuestro tercer tema de los cinco grandes pilares en Cgenial cómo ser fuerte en internet y cómo proteger nuestros secretos hay que siempre tener presente que nuestra información es información importante y demo yo cuidarla por ejemplo cuando creamos una contraseña hay diferentes herramientas para poder crear nuestras contraseñas y mantenernos seguros dentro de esta lección existen tres grandes actividades que nos pueden ayudar a crear contraseñas fuertes y utilizar algunas técnicas por ejemplo técnicas mnemotécnicas para recordar sin tener que reutilizar las nuestras contraseñas por ejemplo una mala práctica que a veces muchos de nosotros usamos es que utilizamos la misma contraseña para diferentes sitios o para diferentes cuentas eso nos pone en riesgo porque si alguien conoce nuestra contraseña pues va a tener acceso a todas nuestras cuentas o por ejemplo ahora les muestro en esta en esta slide seguramente ustedes podrán identificar o ya han deducido qué es esto pues son las contraseñas más comunes que existen en internet son contraseñas que muchísimos de nosotros en el mundo probablemente hemos utilizado como el 123 abc123 utilizar nuestra fecha de nacimiento que son cosas que cualquier persona que pueda investigar un poquito podría deducir y pues bueno con estas contraseñas comunes como un número de teléfono el nombre de mi hermano el nombre de mi equipo favorito de mi mascota o los números 1 2 3 4 5 son contraseñas que no solo son comunes sino que son fáciles de descifrar y probablemente no nos están dando una seguridad en internet por eso es que debemos crear contraseñas fuertes y contraseñas que podamos utilizar en pocos espacios de comunicación hay muchas recomendaciones para cómo crear contraseñas fuertes que sean contraseñas largas de al menos 8 caracteres mayúsculas minúsculas números símbolos y aquí hay una recomendación que les dejo para ustedes y para todos sus alumnos es que ustedes puedan pensar en una frase que solo ustedes conozcan una frase que solo ustedes puedan entender les voy a poner un ejemplo y me gustaría que también ustedes pudieran hacer un ejemplo en casa de cómo crear una contraseña fuerte yo aquí tengo una un ejemplo de una frase que solo yo conozco yo tengo dos perros salchicha y un gato siamés eso es algo que yo sé probablemente si vivo con alguien más sabe que tengo dos perros salchicha y que tengo un gato siamés sin embargo esa oración completa solo yo la sé tengo dos perros salchicha y un gato siamés que es lo que estoy haciendo para crear mi contraseña si ustedes pueden verlo aquí en letras azules estoy utilizando números letras símbolos mayúsculas y minúsculas de la primer letra de cada uno de estas palabras en la oración tengo dos perros salchicha y un gato siamés la T mayúscula el dos son número la P de perros S de salchicha el ampersand el símbolo de I el número uno la G y la S esta contraseña además de que va a ser fácil para recordar para mí porque tengo una frase que solo yo conozco pues bueno me puede ayudar a que tenga una contraseña muy fuerte y muy segura y que al mismo tiempo sea fácil de recordar para mí entonces la recomendación es crea contraseñas diferentes para cada cuenta y sobre todo no compartas esa contraseña con nadie por más que sea de tu confianza otra herramienta que podemos utilizar que ya existen muchas plataformas en línea para ser seguros es utilizar la verificación en dos pasos esta verificación en dos pasos es una capa extra de seguridad si ustedes quieren conocer un poco más de qué es esto de la verificación en dos pasos pueden ir a g.co diagonal dos pasos y ahí podrán encontrar más información esta verificación en dos pasos es por ejemplo cuando nos mandan un yo entro con mi contraseña y nos mandan una clave a mi celular para que yo lo pueda nuevamente ingresar en una página de internet hay dos pasos para verificar mi identidad entonces también es otra herramienta importante otra herramienta importante para mantenernos seguros es tener bloqueados nuestros dispositivos y sobre todo por ejemplo cuando usamos patrones en nuestro celular pues bueno utilizar patrones que no sean fáciles de deducir si yo me llamo Luis y mi patrón es una L probablemente alguien pueda deducirlo muchísimo más fácil ya sea que estemos utilizando PIN o contraseñas con letras y números o un patrón pues bueno es importante que consideramos que sean herramientas de seguridad fuerte y otro elemento también de cómo mantenernos seguros es por ejemplo configurar las opciones para recuperar nuestra contraseña que la mayoría de las plataformas digitales tienen esta configuración para recuperar nuestras contraseñas bueno justo un ejemplo de las actividades que están dentro de la cartilla es cómo crear la mejor contraseña esta actividad que es la que acabo de mostrarles ahora de cómo utilizar una mnemotecnia con una frase que nosotros podamos identificar y podemos hacer este ejercicio con nuestros alumnos incluso con cualquier persona de nuestro hogar nuestros compañeros de trabajo y seguramente estaríamos siendo muchísimo más seguros y bien el cuarto tema del que quiero hablarles el día de hoy es cómo ser amables este este tema tiene que ver ya más no sólo con la seguridad digital en línea sino con temas de ciudadanía digital cómo nos cómo nos comportamos de una forma amable en internet así como nos comportamos en el mundo offline así que saludamos tenemos diferentes comportamientos éticos en el mundo offline pues bueno esos comportamientos también hay que llevarlos al mundo online al mundo virtual para poder ser amables sobre todo por ejemplo ahora que estamos todo el tiempo o la mayoría del tiempo en estas plataformas en donde estamos en comunidades muy grandes o comunicándonos con otras personas pues bueno es importante que podamos amplificar el positivismo en el internet y por otro lado bloquear comportamientos inapropiados o comportamientos negativos ser amable es ser genial en esta lección existen siete actividades en donde van a poder realizar como les decía hace rato estas actividades no son seriadas incluso los temas no son seriados ustedes pudieron utilizar alguna actividad de alguna lección en alguna clase y después utilizar otra para hablar por ejemplo en este caso de cómo ser amable y cómo ser positivos en línea y sobre todo tener una actitud de ser un defensor aunque otros no necesariamente lo sean y podemos utilizar el internet como una herramienta positiva desafortunadamente el internet no todo el tiempo es un lugar maravilloso no todo el tiempo es un lugar en donde sólo podamos encontrar cosas positivas sin embargo nosotros podemos tener una actitud positiva al respecto una de las recomendaciones es conocer las reglas de la comunidad en la que tú te encuentras en este momento por ejemplo ahora que estamos en esta videollamada y tenemos un chat en donde compartimos estas experiencias y estas preguntas que ahora nos están compartiendo pues debemos de conocer cuáles son las reglas de este chat para poder compartir y sobre todo también tener presente las reglas de cómo podemos denunciar comportamientos inapropiados o incluso solicitar que se bloquee algún usuario que no está respetando las reglas de una comunidad ya sea por ejemplo aquí en un video en un grupo de conversación en una red social etcétera entonces hay que convertir ese lugar que no necesariamente es amable en un lugar en donde adoptemos un tono positivo en donde podemos ser amables y respetar a otros y sobre todo entender que cada usuario que está ahí compartiendo algo en internet aunque yo no lo vea directamente es una persona real es una persona que existe detrás de una computadora en otro lugar y que debo respetarla y ser amable no solo se trata de hablar sino se trata de hacerlo y nosotros como adultos somos el primer ejemplo ya sea en la escuela o ya sea en la casa en ambos lugares al principio Margarita nos comentaba que esto es una conversación entre tres nuestros niños la escuela y la familia todos debemos ser un ejemplo para ellos tanto en el mundo online como en el mundo offline y siempre tener una actitud positiva y amable en internet ¿cómo podríamos tocar este tema? incluso también para que sea algo muy natural con nuestros alumnos que no se trate de dictarles conceptos éticos muy abstractos para ellos sino que podamos hacerlo y tener esta conversación con ellos de una forma muy natural pues precisamente las actividades que se encuentran en la cartilla nos ayudan a que esta conversación sea muy natural con ellos por ejemplo esta actividad que les muestro ahora dilo pero amablemente nos habla de que podemos hacer igual en grupos en pequeños grupos o en un grupo grande hablar sobre diferentes mensajes que son muy comunes ahora que los alumnos se comparten en internet y nosotros podíamos analizar esos mensajes e identificar cómo podríamos hacerlo de una forma más amable o de una forma más efectiva aquí les muestro algunos de los comentarios que les ponemos en la cartilla para que ustedes puedan tener diferentes elementos para trabajar con sus alumnos por ejemplo algunos de estos mensajes que ustedes ven por aquí seguramente son mensajes que han escuchado de sus alumnos o incluso de algún adulto y podemos encontrar cómo transformar en los renglones de abajo este texto que no necesariamente es muy positivo cómo transformarlo en un texto de una manera más más asertiva entonces pues bueno son algunos de los ejemplos de comentarios que están dentro de esta actividad es una de las siete actividades que tiene el ser amable para hablar de nuestros con nuestros alumnos y por último quiero comentarles el último gran pilar que es uno de los pilares más importantes dentro de este genial en internet que es cómo ser valiente cómo hacer que nuestros alumnos se sientan seguros y estén empoderados para que si tienen alguna duda o se sienten inseguros en internet puedan compartirlo con alguien más puedan compartirlo con un adulto sean valientes y se sientan seguros de compartirlo con un adulto si se sienten incómodos o si se sienten inseguros en internet dentro de esta lección existen tres actividades que nos ayudan a hablar sobre este tema y sobre todo dejarles este esta idea a nuestros alumnos a nuestros hijos que si ves algo de lo que no está seguro siempre puedes contar con que puedes hablar con un adulto de confianza no importa la situación no importa si al final tú te sientes inseguro o te sientes atacado es importante que puedas hablar con un adulto y esto es convertir a nuestros niños y niñas no solo en espectadores sino también que se vuelvan activos en esta comunicación para ser amables y para ser valientes si les llega un mensaje ofensivo que a lo mejor no necesariamente es para ellos y no es para alguien más pues es importante bloquear esa cadena de comunicación negativa y que nosotros como adultos podamos ofrecer ayuda y que ellos se sientan seguros de pedir ayuda cuando sea necesario cuatro grandes tips para poder actuar en una situación de inseguridad es piensa bloquea denuncia y habla compártelo con un adulto ser valiente también es cuestionar lo que vemos y que los niños se sientan con la capacidad y el empoderamiento para cuestionar lo que están viendo en internet y si no se sienten seguros compartirlo con algún adulto de confianza y bueno al igual que las demás lecciones el ser valiente tiene estas actividades para poder denunciar en línea y que podemos hablar de cómo identificar estos problemas en internet con nuestros alumnos y darle situaciones en donde ellos puedan reflexionar cómo es que pueden compartir con con un adulto el ser valientes ante la duda siempre hablar con alguien eso es ser valiente ser valiente significa siempre hablar con estos temas con un adulto con un adulto de confianza y juntos denunciar este contenido y bueno estas son una una introducción a estas actividades como les decía ahora les mostré solo algunos ejemplos de las actividades dentro de las lecciones pero existen muchas más lecciones que ustedes pueden encontrar dentro de la cartilla ahora les voy a mostrar dónde la pueden encontrar para ser inteligentes piensa antes de compartir estar alerta para no caer en trampas estar seguros para proteger tus secretos ser amables con los demás ser amable también es ser genial y ser valientes ante cualquier duda pregunta y compártelo con un adulto y bueno ya vimos estos contenidos sobre ser genial en internet entonces podemos hacernos la pregunta de cómo puedo aplicar esto dentro de mi aula de clase si ustedes ingresan a esta página de internet que pueden ver ahora en la pantalla g.co diagonal segenial en internet o en cualquier buscador en línea buscan segenial en internet encontrarán esta página donde estarán disponibles para ustedes están disponibles para ustedes todos estos elementos que ahora les compartí uno de ellos es el plan de lecciones esta cartilla que ahora yo la tengo en un formato impreso pero también existe en un formato digital para que ustedes lo puedan descargar y conocer todas las lecciones y diferentes herramientas que ustedes tienen para trabajar con sus alumnos por ejemplo también pueden encontrar imágenes que pueden imprimir y recortar para hacer diferentes actividades con sus alumnos y hablar de estos temas como estos emojis que tenemos acá que bueno que sirven para diferentes actividades entonces esto lo van a encontrar en el plan de lecciones en la página de segenial en internet lo pueden descargar de manera completamente gratuita por otro lado existen diferentes materiales que ustedes lo van a poder encontrar en la sección de educadores arriba en la página de internet van a encontrar una sección que dice educadores en esta sección encontrarán diferentes materiales de apoyo por ejemplo posters de las lecciones para que puedan compartir en una imagen con sus alumnos un certificado de ser genial para que se lo puedan otorgar a sus alumnos y alumnas de que son geniales en internet porque realizan estas actividades no solo dentro del aula sino en clase y bueno diferentes materiales que pueden compartir con sus alumnos y uno de ellos que es increíble y es genial es que aquí también van a poder encontrar un juego un videojuego en línea que se llama interland interland es esta herramienta que tiene cuatro territorios o cuatro desafíos que son parte de los cinco pilares de ser genial en internet donde en este videojuego los alumnos pueden realizar diferentes retos y sirven como una lección o una actividad extra para reforzar de manera muy importante y de una forma muy lúdica con nuestros alumnos por otro lado por último quiero mencionarles que también existe una guía para las familias así como existe esta guía para los educadores también ustedes van a poder encontrar en la sección familias una guía para poder realizar actividades o lecciones o prácticas actividades concretas dentro del hogar con los alumnos como decíamos esta es una conversación de tres partes familias escuelas y alumnos o estudiantes niños niñas que pues bueno esta guía también nos puede dar más herramientas de cómo hablar de estos cinco grandes pilares inteligente alerta seguro y amable y bueno en la página de internet g.co diagonal c genial en internet podrán encontrar estas y muchas más herramientas para hablar sobre seguridad en línea y ciudadanía digital con estas actividades que pueden trabajar en lecciones en diferentes materias en cualquier momento que ustedes consideren relevante para incorporarlo dentro de la currícula y también dentro de nuestros hogares conozcan más de esta información en c genial en internet y aquí también quiero compartirles el link del formulario en donde ustedes pueden acceder para contestar algunas preguntas respecto de los contenidos que vimos el día de hoy y de esta forma obtener la constancia por haber participado en esta en esta sesión como les mencionaba Margarita al principio este formulario estará abierto para de aquí al 17 de julio para que cualquier persona que haya visto el video en vivo el día de hoy o pueda verlo en los siguientes días conteste este formulario que también estará en la descripción del del video ustedes van a encontrar este formulario también y esto les ayudará a obtener una constancia de de participación de este de este tema y bueno sin más que agregar sobre los contenidos me gustaría también escuchar si tenemos algunas preguntas o algunos comentarios respecto de lo que platicamos el día de hoy agradecerles muchísimo muchísimo por haber participado en esta en esta charla y pues bueno ahora le daría la palabra a a Roberto para que nos comparta si tenemos alguna pregunta o algún comentario de las personas que están ahora presentes perfecto este pues bueno la verdad que tuvimos una interacción increíble todo estuvo súper activo no sé cómo lo habrán visto Margarita Ignacio tengo aquí algunas preguntas que nos han hecho los distintos docentes a lo largo del programa la primera es para Nacho nos pregunta Alejandra Aguilar ¿dónde puede descargar la cartilla? tenemos muchos que están preguntando de la cartilla y bueno creo que todos estamos emocionados por descargarla claro sí como les mencionaba ustedes pueden encontrarlo en g.co diagonal cgenial en internet o simplemente si ustedes buscan en cualquier buscador en cualquier navegador en línea cgenial en internet la primer respuesta que tengan ahí van a encontrar esta página que les mencionaba ahora y ahí van a encontrar la cartilla y todos los materiales muchas gracias Ignacio la siguiente me gustaría preguntársela a Margarita nos escribe también Angélica Espinosa y hay mucho interés sobre esto ¿qué materiales recomiendan trabajar con los padres de familia para que puedan estar alerta con sus hijos ahora que están en casa? Sí bueno súper importante la verdad es que también como contaba Nacho creamos una cartilla para padres con toda la información hecha para padres con las actividades y como con con iniciadores de conversación con nuestros hijos entonces esta cartilla también la encuentran en la misma en la misma página en el mismo en el mismo website que es genial en internet ahí mismo en la parte de arriba van a encontrar diferentes pestañas hay una para educadores y hay otra para familias entonces ahí van a encontrar como toda la información es una cartilla muy completa que nos permite digamos iniciar esas conversaciones con nuestros hijos presenta situaciones y actividades que podemos realizar al interior de las familias entonces también los invito a que no solamente la conozcan sino a que también la compartan con los padres de familia y pues con otras personas que es bien importante también que estos temas se den en casa bueno por otra parte Margarita quisiera también preguntarte hay creo que todos nos quedamos emocionados con las contraseñas y pensando en cómo hacer contraseñas más complejas y nos pregunta María Guadalupe Alcalá García ¿cuál es la recomendación cuando se manejan diferentes accesos y se deben generar muchas contraseñas? pues es complicado a veces recordar todas sí, sí la verdad es que también nos hacen muchas muchas veces esta pregunta porque bueno digamos que lo ideal es tener una contraseña difícil de hackear o que no la roben fácilmente y también obviamente se nos vuelve difícil recordarlas entonces hay varias plataformas hay varias plataformas de hecho en Chrome existe una y Google tiene una pero hay muchas no necesariamente tiene que ser de Google hay muchas plataformas que nos permiten ir guardando como llaveros de seguridad lo mismo yo creo que también los invitaría a que hagan una búsqueda sobre llaveros para contraseñas y básicamente lo que hace es que te va guardando las contraseñas y te va ayudando a recordarlas una práctica que recomendamos también es no dejarla todo en una sola plataforma pueden de pronto incluso utilizar dos o tres plataformas para tener digamos diferentes lugares en donde guardan las contraseñas no utilizar el típico cuadernito o el típico post-it y pegarlo en el computador entonces son prácticas que nos ayudan a estar un poco más seguros gracias y bueno pasando ahora a cómo enseñamos todo esto a los alumnos Nacho nos pregunta Araceli Flores ¿cómo me recomiendan impartir el contenido? ¿debo realizarlo todo en una sola sesión o cómo funciona? bien muchas gracias por la pregunta si como les mencionaba hace rato estas actividades que están dentro de las cinco grandes lecciones no necesariamente son actividades que se tengan que hacer una tras otra o de manera seriada ustedes a lo mejor por ejemplo si están teniendo una conversación en una clase de formación cívica de ética o están hablando en español por ejemplo de algún tema que es importante sobre comunicación pueden agarrar una de estas actividades estas actividades regularmente duran entre treinta minutos una hora pueden hacerlas más cortas más largas dependiendo de sus necesidades y utilizarlas en las materias que ustedes consideren y no necesariamente tenerlo como una materia específica que tengo que yo seguir sino utilizar las actividades en alguna materia que les ayude a mejorar o generar esta conversación con los alumnos y alumnas bien la verdad que son muchas actividades en la cartilla y se ve súper interesante también nos pregunta Luz María de Guadaluz Sanabria Pérez Moreno Nacho ¿cómo les puede explicar a sus alumnos que todo lo que suban a internet ahí se va a quedar aunque lo borren y que puede ser que haya personas que lo rescaten? Exacto creo que una parte muy importante es dejar claro a nuestros niños y niñas que ellos son generadores de contenido ellos son alguien activo dentro de internet entonces tienen una responsabilidad si ellos generan algo y lo suben a internet pues lo están volviendo público de manera automática entonces debemos hacerlos conscientes que al tener esta acción en internet eso no significa que hay que tenerle miedo al internet al contrario podemos utilizar esta gran herramienta pero hacerlo de manera responsable así como lo hacemos o nos comportamos fuera de línea y sabemos que si dejamos algo en casa de alguien pues bueno ahí se va a quedar lo mismo pasa en el internet entonces si a ellos los hacemos conscientes de que son generadores de contenido y que esa información está en línea pues les ayudamos a que piensen antes qué tipo de información están compartiendo sí la verdad que es un tema muy importante Margarita también hay mucho interés sobre el juego de Interland que explicaban hace unos minutos nos preguntan si se requiere una cuenta de Google para poder ingresar a él no no es un juego que está en línea que digamos que lo recomendamos mucho también como para complementar los contenidos es decir para digamos que los niños lo puedan realizar en casa o cuando tengan conexión a internet porque pues es un juego en línea pero no necesita ningún tipo de cuenta de Google ni nada no recabamos ningún tipo de información es sencillamente un juego en línea que nos permite digamos de manera lúdica aprender sobre los contenidos que vimos con nuestros maestros o como todas estas actividades y que digamos que practica un poco todo lo que vimos dentro de la cartilla es más que todo para eso sí yo lo estuve jugando y la verdad que se los recomiendo muchísimo y Ignacio tenemos otras dos preguntas más que me gustaría hacer para ya cerrar la primera en qué materia recomiendan usar este material bien es una es una gran pregunta porque ahora hemos visto que dentro de los contenidos curriculares podría decir que en México pero en general en América Latina existen temas muy importantes sobre el civismo la ética la formación en estos temas las materias que están relacionadas a estos temas es un gran gran pretexto para hablar de cómo ser genial en internet entonces por ejemplo civismo ética también por ejemplo en español cuando hablamos de temas de comunicación de asertividad de cómo dejar mensajes claros también puede ser una materia en la que utilicemos este tipo de actividades y bueno seguramente también alguno de ustedes nos podría recomendar en qué otra materia pudiéramos utilizar estas herramientas si sin duda es un reto importantísimo pues como mencionaba Margarita desde el inicio este es como nuestro nuevo espacio público y tenemos que saber cómo conducirnos en él y bueno una pregunta que yo creo que ha sido de las más sonadas a lo largo de esta hora es cómo podemos hacer Ignacio para tener la constancia es una pregunta muy frecuente que nos han hecho esta última retomo de Rosalba Ortiz perfecto sí como les mencionaba en la descripción de de este video que como decíamos se va a quedar grabado y se va a quedar en el canal de Google México ustedes van a poder acceder a este video nuevamente en esa descripción van a encontrar el formulario que tienen que llenar con algunas preguntas sobre lo que vimos el día de hoy y al contestarlo ustedes van a recibir esa constancia aquí queremos comentarles que como ustedes pueden ver afortunadamente tenemos muchísimos participantes el día de hoy estamos muy 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 alegres por eso y bueno probablemente tardemos un poco en dar estas constancias porque son constancias que también la coordinación aprende junto con Robotics y Google emiten o emitimos y bueno pues queremos personalizarlas para ustedes entonces con este formulario contesten el formulario también para quienes se registraron van a recibir este formulario y con esto podrán recibir su constancia de participación búsquenlo en la descripción del video de YouTube excelente pues te cedo la palabra Margarita gracias Roberto sí bueno pues lamentablemente hemos llegado al final todo lo bueno tiene un final pero de verdad como decía Nacho estamos felices de que ustedes hayan participado de que estén aquí con nosotros de que estén tan pendientes y muchísimas gracias tanto a Nacho como a Roberto por liderar esta sesión pues realmente impactante ver como la respuesta de todos de todos ustedes recuerden como les decíamos este video va a quedar grabado en el canal de Google México para que lo consulten y lo puedan compartir con otras personas a ustedes que nos acompañaron hasta el final hasta este momento muchísimas gracias esperamos que desde hoy puedan hacer uso de esta herramienta con sus alumnos en la medida de lo que vayan de lo que vayan realizando y puedan seguir sacando provecho de toda esta maravilla de la tecnología de manera segura y responsable así que un feliz día para todos muchísimas gracias y feliz tarde y feliz día y feliz día y feliz día